Lo que se está haciendo, lo que se está valorando es ir generando algunas salidas flexibilizadas sobre todo a los sectores de niños y adolescentes más vulnerables es por eso que en su momento a través de la Defensoría Nacional se propuso el tema de la discapacidad, de los niños con discapacidad y autismo cuestión que el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto flexibilizó La idea es ir progresivamente trabajando la cuestión sabiendo que se va a tener que seguir respetando el aislamiento social de los niños y adolescentes en pos de garantizar el derecho más importante que es la salud de ellos Concretamente lo que se analiza es el riesgo el riesgo a la salud de niños y adolescentes y si la flexibilización o cuando se empiece a realizar la flexibilización va a tener incidencia en la transmisión del virus También hay a partir ya de los 33 días que llevamos de aislamiento sobre todo de los responsables parental no convivientes en cuanto a los regímenes comunicacionales Hoy lo están haciendo a través de videoconferencias o llamadas telefónicas y hay una inquietud respecto a eso que también ha sido un tema de los que se ha dialogado con los defensores provinciales y que se ha hecho un planteo a nivel nacional de la posibilidad de flexibilizar en cuanto al responsable parental que no convive con el niño o adolescente a los efectos de poder lograr un régimen comunicacional que no sea a través del teléfono o de la videoconferencia Se ha detectado un aumento en cuestiones de la violencia de género y nosotros nos hace suponer que ha habido un aumento en las cuestiones de violencia y abuso contra los chicos El tema principal o fundamental en estas situaciones es que en realidad la detección del maltrato infantil y el abuso sexual infantil se hace siempre con actores institucionales es decir, la mayor parte de las denuncias son realizadas por escuelas, clubes e instituciones Quiere decir que en este momento donde el niño o adolescente está en el marco familiar o en el marco donde puede estar sufriendo estas situaciones es muy difícil al no tener contacto con el actor institucional que se vea reflejado Si todas las instituciones consideramos que una vez que los chicos vuelvan a las áreas institucionales se va a detectar que durante la cuarentena hubo un aumento en las situaciones de violencia sobre ellos sobre todo esto es una apreciación que tienen todos los organismos de que ha habido un aumento pero que nosotros no lo hemos reflejado en virtud que el actor que lo detecta en este momento no está en contacto con las niñas En referencia a los temas que se han ido presentando en la Defensoría a partir de la cuarentena sí ha habido una incidencia y un aumento en la cuestión asistencial alimentaria ya era una situación que se venía atendiendo y que tenía su complejidad y claramente esta situación social de pandemia que estamos atravesando ha generado un aumento en la asistencia alimentaria y los reclamos de esta asistencia tanto a nivel de los municipios como a nivel provincial que a través de ello se va canalizando y se va resolviendo ¡Gracias! ¡Gracias!